Hola, bienvenidos a mi vídeo. Como sabéis, cada mes grabo un vídeo dando un pequeño consejo para cada signo. Este vídeo es para todos aquellos que tenéis Ascendente Leo, o bien tenéis Leo en el signo solar, o bien esta energía es importante para vosotros si conocéis vuestra carta natal. Sabéis que es un consejo muy general y que si queréis una consulta personal me podéis encontrar con mi identificador, que estará por aquí, y podré ayudaros tanto con Astrología como con Tarot, que son herramientas que utilizo desde hace más de 10 años. Así que estaré encantada de ayudaros si buscáis información más personalizada. En cualquier caso, Leo, es un momento en el que la alunación estará en quincucio con Neptuno, es un momento en el que vas a estar sacrificándote mucho, sobre todo en función de los demás. Sabes que eres un signo que te gusta tomar las riendas muchas veces, eso se va a dar este mes, porque en la alunación tu signo está en trígono con Marte, con Mercurio, y esto va a ser como si de alguna manera fueses a estar muy activo, muy activa, muy resolutivo, o sea, resolviendo todos los problemas de las personas, demasiado lanzado, lanzada a veces, no es que estés buscando aplausos de los demás, pero sí vas a estar en una tónica muy altruista, muy generoso con los demás, y sí en las relaciones va a ser un momento en el que la gente va a valorar eso, va a valorar tu actitud. Es un buen momento para lucirte en ese sentido y que las personas de tu entorno se sientan apoyadas y queridas por ti, es un momento en el que vas a sacar esa faceta tuya de dar amor o de recibir amor en el entorno y que eso sirva de apoyo a otras personas. Así que bueno, es un consejo muy general, siempre lo digo, estaré encantada de ayudaros si necesitáis más información y que tengas un buen mes, Leo.